Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo, es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity, si les parece, comenzamos. Bienvenidos al Hijo Ser Feliz, este podcast que es una montaña rusa de emociones como es la vida misma. Así de sencillo. Y ¿saben qué? Tienen que prestar atención a este episodio porque sé que puede ser un poquito complicado quizás generar opiniones con las que puedan estar de acuerdo, otras no. Pero se trató de una conversación muy sincera, con muchos cuestionamientos, con mucho amor. Por otro lado, es que cuando se habla de religión, cuando se habla de fe, cuando se habla de Dios, de Jesús, sé que aunque debería ser eso, transmitir solamente amor, esperanza, fe en que todas las cosas van a estar bien y no siempre. Las personas pueden tener sencillamente un conflicto con la fe, yo lo tuve y pude acercarme nuevamente a Dios. Pero hay personas que tienen otros cuestionamientos, por ejemplo, en lo que ha sido la iglesia. Pero hoy vamos a hablar con una persona y el rol de la iglesia en la fe, en la religión católica, por ejemplo, también en el cristianismo. Hoy vamos a hablar con una persona que ella encontró ese amor de Dios a pesar de haber pasado por mucho, a pesar de haber tenido una vida quizás de excesos, como ella misma lo comentó en este podcast, y luego logró encontrar a Dios y cambió radicalmente su vida. Yo quisiera que ustedes escucharan un poco su historia, porque además ella se ha dado a la tarea, tiene misión de vida y es poder llegar a muchas más personas con ese amor de Dios. Y también porque plantea algo que quizás para algunos es más fácil que para otros. Y es un manual para enamorarse, y se lo pregunto de entrada, ¿de quién? Presten atención a lo que ella contesta, se trata de Ayrán Ederí. Ayrán, bienvenida. Gracias, gracias. Ayrán Ser Feliz. Gracias. Y, ¿manual para enamorarse? ¿Manual para enamorarse de quién? De Dios. De Dios, de Dios. Manuel para enamorarse de Dios totalmente. ¿Cómo se enamora uno de Dios? ¿Cómo se enamora uno de Dios? Guau, así de una. De una, de una, de una vez en tomar materia. Sin perder tiempo. Mira, yo creo que es un proceso, aunque es muy difícil responder una pregunta a una realidad que nos trasciende, ¿no? Enamorarse de Dios. Yo creo que es una relación personal. Hay muchos caminos, cada quien es distinto. Por ejemplo, en las escrituras vemos a un San Pablo, que se cae el caballo, fue en un segundo. O sea, el señor, pum, en un segundo, y él se enamora. Después vemos San Agustín, todo un proceso. San Agustín creía en cualquier cosa. Su mamá, Santa Mónica, orando, orando, convierte. Pero tú, ¿cómo te enamoraste de Dios? Yo, ¿cómo me enamoré? Uy, Dios mío. A ver, de Caracas, Venezuela. Un colegio católico, como casi todos los colegios que estaban en Venezuela. Pero cada vez que yo iba... ¿Pero eras católica practicante? No, en verdad no. Cero. Pero mi colegio, bueno, o sea, la primera comunión. Y yo recuerdo que yo iba a las catequesis y me pintaban esta imagen del cielo, como todo aburrido. O sea, que si los angelitos, que si la gente, todos gordos. Y yo decía, pero no. Entonces, llegaba a mi casa, prendía el televisor y veía a la gente en MTV rumbeando y el infierno. Y yo, bueno, no sé. Bueno, pero ya va. En teoría, lo que te decían o te enseñaban es que eso era el infierno o no? ¿Era algo, una percepción tuya? No, yo decía, es que esto es muy aburrido. O sea, lo que me pintaba. Claro, lo que te enseñaban. Mi catequista ya sabe que hicimos las pases y ya está viendo esto. Ok, ok. Ya la perdoné y le dije, es que, flaca, me pintaste ese cielo muy aburrido y nada que era. Y ese es el concepto. Entonces, obviamente, no me enamoraba. ¿Qué pasa? Llega la etapa de los 16 años, de los 17, como buen venezolano, me gustaba la fiesta, el baño. Claro. Y me fui desviando y nunca vi como la necesidad de por qué Dios, de nada. O sea, iba a misa. Imagínate. ¿Tu mamá es católica? ¿Cree? O sea, asumo que porque estaba en un colegio. En estos momentos, sí. ¿Y en aquel momento? No. No tanto. Digamos que lo que uno llama, yo creo que si yo te pregunto a ti, ¿tú crees en Dios? Quizás uno dice, sí, pero de verdad somos practicantes. O sea, practicamos, estamos enamorados. Eso lleva tiempo, hay que conocer. ¿Qué pasa? Me vengo a los Estados Unidos y empiezo a hacer, yo digo que había una frase en ese momento que decía, YOLO, you only live once. En ese momento estaban de moda todas estas gorras y yo. Solo se vive una vez. Sí, solo se vive una vez. Tengo que experimentar como buen adolescente, tengo que descubrirme, hay que, quiero ser libre, ¿no? Entonces, confundí el libertinaje con esa libertad. Hice cualquier cantidad de cosas. Siempre digo, piensa mal y acertarás en lo que hice, cualquier tipo de vicio. ¿Te sentiste mal en algún momento cuando estabas llevando esa vida de libertinaje, como dices tú? Empezando no, empezando no, porque yo digo que el mal siempre te deja que uno lo disfrute, ¿no? O sea, disfrutaba mis fiestas, aunque las borracheras, todas esas cosas en exceso, claro, pero todo tiene un precio. ¿Y qué pasa? Llego a un punto en mi vida donde yo creo que les pasa a todo ser humano, no importa la edad, que empiezan esas preguntas existenciales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? Y yo, en ese momento, intentaba responderle. Yo decía, bueno, a Irán tienes... ¿Pero por qué te lo preguntaste? Porque estabas pasando por un momento difícil entre tantas fiestas y fiestas y fiestas, quizás drogas también, no sé, o la vida que llevabas. Todo lo hice, todo lo hice. Y en un punto de esos, quizás de, nosotros le decimos en Venezuela ratón, moral. Guayabo en Colombia, hangover en inglés, pero esa especie de, ok, después que pasa la resaca, perdón, después que pasa la borrachera, te queda la resaca. En un momento como eso fue que dijiste, ok, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión? Claro, claro, totalmente. Pero quiero hacer énfasis porque no solo nos pasa cuando estamos en un mundo de vicio, un mundo de drogas. No, no, para nada, en cualquier momento. Un mundo de sexualidad alocada, no. Porque tarde o temprano las cosas del mundo no nos llenan. Entramos en este vacío. O sea, intenté saciarme y pensé que esta relación era la que me iba a dar la felicidad. Y después de un tiempo que no. Pensé que esto, y bueno, y yo en esa vida que llevaba, yo me topé con este muro, con esta pared y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy siendo feliz. O sea, no me está llenando, pero yo pensé que sí. A mí me habían vendido que si yo, acuérdate que yo tenía 21, si salgo con el niñito que está de moda en ese momento era, si salgo con esto. Y nada, y empieza uno como a sentirse triste, triste, vacío, entra la depresión. Y ahí es donde entran las preguntas existenciales y yo no tenía respuesta. O sea, yo pensaba y decía, nadie me está dando una respuesta sólida. Bueno, Ayrán, yo soy periodista, estudié periodismo, soy periodista y ajá, y voy a tener un trabajo, pero eso igual no me hace feliz, eso igual no me hace feliz. Y empiezo todo este tipo de pensamientos a atacar contra tu vida. ¿Pensaste en terapia, por ejemplo, en algún momento? En ese momento, a ver, creo que sí fui a psicólogos, claro, sí, es que sí fui a psicólogos, llegué a ir. Pero, ojo, amo a los psicólogos y todo, no tengo nada en contra. Pero yo sentía que yo, dentro de mí, todas esas terapias que me ayudaban, me ayudaban, pero por un tiempo temporal. Pero, de repente, yo me empecé a cuestionar, tiene que haber algo más después de la muerte, tiene que haber algo más. Entonces, este psicólogo, sí, me ayudaba a como que sentirme bien en ese instante, como a ponerle una curita al problema. Pero no algo trascendental, porque nosotros seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Y me estaban ayudando, pero como que, ¿no? Faltaba más. Y faltaba más. Y ahí es donde empieza todo esto, pensamientos suicidas, muchas cosas que hice. ¿Entraste en depresión en algún momento? Totalmente, totalmente me entró depresión, claro que sí, me entró depresión. Y ahí es cuando yo digo que Dios no le importa que tanto te hayas alejado, que tanto, o sea, a él no le importa tu pecado. Lo que le importa es que uno se arrepienta, ¿verdad? Y en ese momento, imagínate, María Alejandra, yo estaba en una fiesta. Y con todo, deprimida, lo que sea, todos estos pensamientos suicidas, hice muchas cosas, de verdad. Y llega una amiga y me dice, Ayrán, ¿por qué tú no le das como la oportunidad a Dios? Y yo, ¿ah? O sea, se podrán imaginar, uno 20, ahí ya había transcurrido más años, 25 años. Y yo dije, adiós. Y yo como que, ¿para qué? O sea, ¿por qué no haces un retiro? Y yo dije, ¿qué? O sea, como que yo sentía que si me llevaba por retiro, yo iba a ser monja, no sé, iba a tener que estar. Pero fíjate una cosa, ¿por qué cuestionaste? Y te hago esta pregunta. Yo tuve un conflicto con la fe muy grande, porque falleció Ismael. Pero yo estaba consciente que yo, pues, me iba a reconciliar con Dios. Y a ese punto lo vamos a hablar ahora, inclusive le dije a mi papá cuando, bueno, me miró asombrado, como que, Dios mío, va a dejar de creer en Dios. Y yo, espérate un momentito, yo no estoy diciendo que voy a dejar de creer, pero estoy molesta. Estoy molesta, no entiendo por qué pasó esto. Y si Jesús en la cruz puedo decir, padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado, yo me puedo sentir abandonada también. Pero, a lo que iba antes. Más allá de todo eso, yo intenté todo lo que podía por salir de ese hueco, de esa oscuridad, de ese no saber qué hacer, no tenía paz. Entonces yo seguía intentando. ¿Por qué tú, si te sentías en ese hueco, en esa depresión, no le diste una oportunidad? ¿Por qué dudaste de darle una oportunidad? Mira, es algo, vamos a intentar poner en palabras algo que es bien difícil. Yo sentía que, en verdad, que si yo me acercaba demasiado a Dios, mi vida iba a cambiar por completo. ¿Y cambió? Y cambió. Emi aquí hablando del Manuel para enamorarse, yo le digo la misma. Exacto. Emi aquí. Y como que me entraba miedo. Es como cuando tú sabes que alguien te gusta, pero no, pero sí. ¿Pero miedo por qué? Creo que yo decía, bueno, aunque estaba triste, estaba muy acostumbrada a lo que estaba viviendo y a hacer esos cambios radicales en la vida, yo decía, uy, como que yo... Es que los cambios dan miedo. Dan miedo. Entonces me entraba ese miedo y yo como que no. Y a todas estas, imagínense, alguien de 25 años, en ese momento ya estaba viviendo aquí en Miami, es decir, es no hablar de Dios, el bullying, qué le pasó ahora, está más loca, no sé, como que era mucha presión social en ese momento. Quizás ahorita se está abriendo más, pero... No, y sorry que te pregunte. No, 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 me encanta, me encanta. Pero, a ver, yo soy católica, quizás no tan practicante como otras, pero sí, yo creo en Dios y creo en las vírgenes y creo en los santos, y soy de las que agradezco inmensamente a Dios a pesar de ese conflicto con la fe que tuve. Pero el hablar de Dios o el darle la oportunidad a Dios en aquel momento que estabas viviendo no necesariamente era irte a los extremos, que a lo mejor era eso lo que te daba miedo. ¿Por qué pensar que te ibas a ir a los extremos y no sencillamente acercarte para ver una puerta, una posibilidad? A lo mejor funcionaba, a lo mejor no, pero se intentaba. Totalmente. Me encanta esa pregunta. Lo que pasa es que uno, como uno no indaga por uno mismo, uno solo escucha lo que dicen por ahí. Los vecinos, no, es que mira lo que hacen los sacerdotes o los curas o estas monjas. Tienes estos preconceptos súper errados de lo que en verdad es la religión, de lo que de verdad es enamorarse de Dios. Y yo sentía, no, a mí me van a mandar a rezar y yo que tengo unos tatuajes, entonces me van a decir que soy... Y tenía todo esto que muchos de nosotros tenemos y que no es. Es lo que venimos repitiendo como unos loros equivocados. Pero fíjate que ahí toca hasta un punto, por ejemplo, con los sacerdotes. Y es complicado porque en los últimos años se han conocido muchas cosas. Están las investigaciones más recientemente, a finales de 2023. El fiscal general de Maryland publicó un informe, investigaron y lamentablemente sí se comprobó que hubo 600 niños que fueron abusados, que la iglesia lamentablemente tapó un poco lo que estaba sucediendo por mucho tiempo. Entonces, más allá, o al menos es lo que yo pienso, más allá de Dios como tal, están también los sacerdotes. Entonces, tú puedes tener una relación con Dios, pero hay muchas personas que piensan que no, que la única forma de llegar a Dios es a través de los sacerdotes. Y es lo que ha estado desprestigiado en los últimos años. Y es lo complicado, quizás, para los que no creen, o los que sí creen, pero prefieren tener una relación directa con Dios. Por eso te pregunto, porque fíjate que tú estás nombrando a Dios y a los sacerdotes, que por supuesto a lo largo de los años, ojo, a lo largo de los años se ha mantenido la religión gracias a muchos sacerdotes buenos que han intentado realmente ver ese amor de Dios hacia nosotros, que somos sus hijos. Es que fíjate tú que siempre va a haber sacerdotes malos, sacerdotes buenos, como hay profesores malos, profesores buenos. Y para que sea noticia, la noticia no es que un perro muerde a un hombre, sino que un hombre muerde a un perro. O sea, siempre el escándalo va a existir. Y como yo le decía... Pero es que, ¿sabes qué? Y disculpa, lo que pasa es que ahí volvemos, tú eres periodista. ¿Tú me entiendes? Yo estuve 10 años como periodista. Y es cuando yo digo, ya va. Pero en todas estas instituciones, inclusive, por ejemplo, cuando se conoció de este entrenador que estaba en el equipo de gimnasta, se descubrió y fue juzgado, y fue preso, tuvo una sentencia. Entonces, claro, en el caso de muchos sacerdotes lo que piensan es que quizás no hubo eso, pero más allá de eso. Porque esto se conoce y esto es noticia. Totalmente. Yo creo que, pues, por ejemplo, en el caso de la iglesia como institución, si no me equivoco, tú vas todos los días a la iglesia. Claro, todos los días. Y eso es algo muy bonito. Todos los días. ¿Qué puedes hacer? Pero te pregunto, si yo no voy a la iglesia, ¿Dios me puede escuchar igual también a través de la oración o no? Mira, yo siempre, a mí me gusta hablar con ejemplos. Yo le digo a la gente, mira, si yo te doy la oportunidad de hablar con tu hija en persona o hablar por FaceTime, ¿qué prefiere la gente? Hablar en persona. Cuando uno dice, no, bueno, es que yo oro en la ducha, yo oro esto, la iglesia siempre nos invita a ese recogimiento, a ese espacio de oración. Por ejemplo, si yo te invito a mi casa, tú vas a ver las fotografías de mi papá, de mi mamá y como que te vas a interesar aún más en mí, en conocerme y vas a aprender quién soy, cuál es mi esencia. Lo mismo pasa cuando vamos a la casa de Dios, al ver a las imágenes, al ver a la gente en señal de recogimiento, te invita, te dispone, te acerca y hay algo que es muy bonito que a mí me encanta y lo entendí mucho tiempo después porque, ojo, esto no fue, esto fue caminar. De la noche a la mañana no fue claro, poco a poco. Por eso que hasta yo me sorprendo, yo cuando digo, señor, o sea, ¿qué hago yo hablando aquí hoy? Sí, yo fui de las primeras que critiqué, que dije, que pensé, pero es que cuando el Señor te toca, te toca el corazón y te cambia y yo decía, no, yo no quiero, pero me vas a poner a hablar. Y sí, y hay algo muy bonito que son los sacramentos, o sea, para nutrirnos. Yo le digo a la gente, si tú quieres ser un futbolista famoso, ¿qué tienes que hacer? Entrenar, ¿verdad? Hacer los pasos que te dan y eso va fortaleciendo la fe. A veces nos cuestionamos, pero ¿por qué nos pasa esto? Es que no me sale el milagro, pero de verdad se está orando y haciendo lo que el Señor nos dio, los sacramentos son los salvavidas, como cuando uno está en alta mar y te lanzas a la vida. Entonces, yo le invito a la gente que pruebe. Y después ahí, como yo, a mí me dijo el padre Osvaldudelo, porque yo dije, este sacerdote, cuando yo lo conozco, en ese retiro de Maús, que es donde empieza todo mi camino, él me dice, yo te invito a Irán a que vayas 33 días al Santísimo Amisa del Rosario. Y yo, padre, pero, o sea, usted está loco. Y yo le dije, o sea, yo, fanática, cero. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero para contradecir que esto no pasa nada. Aquí estás. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? Lo siga haciendo y sigue. Ocho años. Y pasó porque lo que pasa es que uno tiene que tener esa apertura, abrir del corazón. Entrar, como yo le llamo, en ese ritmo divino, en ese ritmo de Dios. Y tú no crees que también parte con el saber hablar, el saber comunicar, el saber evangelizar. No todo el mundo lo sabe hacer. Yo recuerdo también en algún momento me dijeron, cuando yo tenía este conflicto con la fe, me dijeron que si yo no iba a la iglesia, Dios no me escuchaba. Y le dije, ya va un momentito, si no me equivoco, es el quinto evangelio con Santo Tomás que dice, pues que en un pedazo de madera, o levanto una piedra y ahí me encontrarás. Entonces yo decía, yo tengo imágenes de vírgenes y pues tengo mis estampitas de José Luis Hernández como buena venezolana y tengo las imágenes de la Virgen del Valle, la de Coromoto y la Guadalupe porque amo la Guadalupe de verdad y porque me ha demostrado esa energía y eso que se puede sentir realmente porque uno siente ese amor, yo creo, de Dios o de la Guadalupe cuando fue a su santuario espectacular y sientes esa energía y en eso estoy de acuerdo. Hay lugares y hay iglesias y hay templos donde realmente te puedes sentir esa conexión. Pero también yo creo que la puedes sentir en casa cuando realmente te conectas con Dios, con Jesús, con tu ángel de la guarda, si crees, por ejemplo, en tu ángel de la guarda, yo creo en tu ángel de la guarda. Entonces, claro, cuando aquella persona me está diciendo, no, es que no, no te escucha, y yo decía, ya va, no, o sea, eso no está bien. Como todo en la vida, obviamente, el saber, yo creo que más allá del saber es vivir con coherencia, ser coherente, o sea, ¿por qué Jesús? Un mensaje. Porque Jesús de Nazaret, porque Jesús lo que pensaba, lo que decía, lo hacía, era súper coherente, pero todo ser humano tratar de ser coherente es bien difícil, ¿no? O sea, hay tantas, y tenemos que saber que existe un mal. Cuando uno se intenta acercar, yo lo pongo en mi caso personal, yo quise Emmaus, y hubo un inconveniente, mucho tiempo después, alguien... Perdón, para los que no saben qué es Emmaus. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué es el retiro? El retiro, si podemos hablar del retiro de Emmaus, es el retiro de Emmaus, pero no hemos dicho qué es. Mira, el retiro de Emmaus es un retiro queridmático. ¿Qué significa la palabra el queridma? El queridma, y lo vemos en la Sagrada Escritura, es cuando tú reconoces que el Señor vino a la tierra, murió por ti, y que resucitó. Ese es paso, ¿no? Ok. Es un encuentro que hay con el Señor, porque Emmaus es un camino, ¿verdad? Cuando los discípulos, cuando pasa que muere Jesús, ¿dónde está Jesús? En el sepulcro, ¿qué pasó? Están estos dos discípulos caminando, el Señor ya resucita y viene a su encuentro. Eso es lo que más me encanta. O sea, Jesús siempre viene a nuestro encuentro y vino. Y ellos después, no lo reconocen en ese momento, lo invitan a la casa, y es cuando el Señor parte el pan, y ahí los ojos del alma, todo el entendimiento, se abre y lo reconoce. Y ahí es cuando te enamoraste de Dios. Ahí es cuando me enamoré. Yo estaba súper rebelde. Yo decía, obviamente, hay una cosa que dice lo que aquí se pasa, aquí se quedan. La idea es que vayan y experimenten. Como Las Vegas. Como las buenas. Mira, esto es mejor que Las Vegas. Y le digo por qué. Le digo mejor que Las Vegas, ¿por qué? Porque en Las Vegas, cuando uno va, que yo que fui bastante, regresa con ese guayabo, con esa resaca. Aquí quedamos como J Balvin, en alta todo el tiempo en un high. Y yo en ese retiro tuve un encuentro con el Señor. O sea, yo empecé a llorar. Y tú me dices, ¿cómo será ese encuentro? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Y yo te digo, no lo puedo explicar. Es como quien va a un carnaval y lo vive, ¿cómo le explica al otro? O sea, tiene que vivir el carnaval. Lo mismo pasó aquí. Es un retiro de tres días. Lo hacen en Miami, en todos lados, en Venezuela, en muchos sitios. Y es ahí donde yo salgo y mi vida cambió. Entonces... ¿Y fue saliendo de allí es cuando comienzas de una vez a ir a misa todos los días o no? Bueno, empecé este reto que me dijo el sacerdote. Ok. Y por eso empecé a ir a misa todos los días. Pero, ¿qué pasa? Obviamente uno sale con un high del retiro. Qué lindo. Esa euforia. Haces hermanos. La hermandad, la comunidad. Pero después vienen estos problemas que el Señor te dice, ok, deja ciertas cosas. O sea, si tú quieres tener un resultado distinto, tienes que hacer cosas distintas. Por ejemplo, si yo quería... De verdad, en ese momento a mí se me vino algo cuando pasa esto del retiro de Maús, que pueden decir que es una locura, pero me encanta la locura. Yo sentí por primera vez que mi misión, y no la mía, la de todos nosotros, es regresar a la casa del Padre. Porque si algo es seguro, es la muerte. Ah, no, totalmente. Eso es lo único seguro. Y regresar a la casa del Padre. O sea, es decir, ir al cielo, pero también en ese momento yo sentía en mi corazón, hay un purgatorio y hay un infierno. Y yo dije, no, o sea, esto es real. Yo quiero ir para el cielo. Pero, ¿qué significa entrar al cielo? Hay que ser santo o santa. Entonces, yo salgo de ahí con esta cosa en la mente. Pero tenía el concepto de los santos de la época del medioevo, que solo deje ser sacerdote o cura, que no baila merengue, que esa gente no habla. Tengo este concepto por la catequesis del colegio, la confirmación, todo eso. Y yo dije, ya va, no, me acabo de enterar. No, ahora hay curas hasta tiktokers, además. Totalmente. O sea, yo ahí me acabo de enterar que ser santo significa es hacer la voluntad de Dios. O como el beato recientemente, Carlos Acuti, en Converse, que me encanta ser santo en Converse. Es porque el Señor te quiere con tu esencia, como tú eres. Entonces, yo dije, claro, si yo quiero ser santa, tengo que ser coherente con muchas cosas en mi vida. ¿Qué cambiaste, por ejemplo? ¿Qué cambiaste? Bueno, por ejemplo, yo que venía de ese mundo de vicios, le bajé 5 mil a apartar todo eso. ¿Dejaste de salir? En ese momento, sí. Porque, y no es que me volví una mojigata que hay que salir. No, pero es como empezar a hacer una dieta, tengo que hacer un ajuste y después volver a salir. Entonces, sí, dejé de salir y sobre todo, en ese momento yo sabía que había amistades que las amo y las adoro, pero tanto yo no le hacía un bien a esas personas ni ellas a mí, porque estábamos en ese mundo, en ese vicio, en ese chisme, o sea, en esa crítica, en ese juzgar, o sea, empezar a hacer todo este tipo de cosas. Entonces... ¿Pero por qué? ¿Tu cambio fue muy radical? Demasiado radical. Oh, ok. Demasiado radical, muy radical. Yo digo que lo mío, como San Pablo, uso esa expresión porque lo tumban del caballo, y él cambia. También lo jalan del caballo. Ajá, exacto. Y él cambia. Y fue súper radical. De hecho, ahí es donde empezó mi proceso como tal, que yo le llamo el desierto. ¿Qué hace Jesús para salir a la luz pública en lo que conocemos en Semana Santa? Él vivió 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Y qué es un desierto en nuestra vida? Cuando nos enfrentamos con esos demonios que tenemos, cuando vemos cosas que no nos gustan de nosotros y hay que reajustar. Pero es que a nadie le gusta ir a sí mismo y ver que la gran mayoría de cosas que hacemos son malas, que muchas veces no ayudamos al otro. En fin, cantidad de cosas. Es que ya, ok, ya va. Súper profundo. Es un punto que me termines de decir, porque vamos a ir a ese punto de portarse bien o portarse mal. Pero en este caso, ajá, estás diciendo, dejaste de salir. Fue un cambio completamente radical. Asumo que drogas, beber, nada de eso, relaciones sexuales, nada. Claro, todo, no. O sea, lo cortaste de una vez. ¿Sabes qué? Sí. Entro en castidad, en un proceso de castidad. ¿Y toda, o sea, por cuánto tiempo? Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Yo sé que hay mucha gente aquí curiosa y que quisiera saber cuánto tiempo, pero... No, más allá de eso. ¿Eso fue porque fue algo que tú te impusiste o fue que quizás con este padre, que además es muy cercano, de verdad que hay sacerdotes que tienen el don de la palabra, otros que no, otros que de verdad no lo tienen en lo más mínimo, pero fue por eso que decidiste o fue porque fue por ti, que dijiste ya. Es que no vino ahí mismo, no vino el día siguiente, obviamente. O sea, cuando hay un proceso, tomó un año y medio. Un momentico, pausa. Yo sé que la conversación está interesante, pero tengo que hablarles de Opción Yo, porque la terapia es una forma maravillosa quizás de buscar eso que estás encontrando, ese camino que a veces se llena de incertidumbre por tantas cosas que puedan pasar en tu vida, que a veces inclusive no te dejan dormir en las noches y aquella que a veces se pone a pensar, a buscar una salida y no sabemos muchas veces cómo lograrlo. En Opción Yo hay cerca de 300 terapeutas que te pueden guiar, quizás uno de ellos, y te pueden ayudar, sobre todo dándote herramientas que pueden ayudarte a ver realmente por dónde es el camino. Que al menos lo intentes, a ver qué pasa, a ver cómo te puede ayudar a sentirte mejor, a ser tu mejor versión, a trabajar en ti para estar bien. Opción Yo no solo es elegir ser feliz, es trabajar en ello para lograrlo. Y Opción Yo es realmente una plataforma que te puede ayudar, que puede ser ese camino. No pierdas nada intentándolo. Opción Yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, en cómo te puedes sentir, en tu crecimiento y sobre todo en eso, en ser feliz. Así que los invito a que escaneen el código que están viendo en su pantalla, si me están viendo en YouTube, si me estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, pues allí tienes el link en la descripción del programa. Y comienza a trabajar en ti. Opción Yo quiero saber, porque sí, este sacerdote, yo decía, más allá, sí, tiene el don de la palabra, pero es que tiene a Jesús en su corazón. Y hubo algo en él que yo dije, es como si, esta persona tiene algo, yo no sé si te ha pasado que tú conoces, hay algo aquí. Y yo decía, necesito descubrir, necesito ver que es este algo. Y escuchar, porque es que ese es el panto. Yo he estado en misas donde el sacerdote habla y uno está que no puede parar de escuchar y conectas realmente, y he estado en otras donde me estoy durmiendo. Total. Disculpen. Pero, pues bueno, es que depende en realidad cuando tienes el don de la palabra y de conectar. Por eso te preguntaba, ¿se había sido por él solamente o porque tú decidiste cortar con todo esto? Yo decidí cortarlo porque cuando él me empieza a hablar de lo que es la palabra de Dios y todo eso, yo dije, yo quiero probar a ver. O sea, por primera vez en la vida, yo tomé una, como decía Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación. Ok. O sea, vamos con todo, vamos a ver. Y si esto implica esto, sí, conlleva sacrificio. Pero, ¿qué notó en la vida conlleva un sacrificio? Y disciplina. Y disciplina. Y esto me cuesta. O sea, la castidad es una cosa que dirán, qué locura, qué esto, pero ahí es cuando el Señor te empieza a regalar cosas. ¿Qué es regalar cosas? Cuando tú empiezas a sentir esa gracia de Dios, esa paz de Dios. O sea, nosotros pensamos que lo único es la sexualidad que no se puede vivir. Mira, a mí me decía un amigo una vez, que me acuerdo que me sentó, Ayrán, ¿y ahora qué haces tú? ¿Cómo te diviertes? O sea, ¿cómo tú puedes vivir así? Sin tener un orgasmo, por ejemplo. Ajá, sin tener un orgasmo. Y yo le decía, es que dale una oportunidad y verás que hay más que un orgasmo. Porque el orgasmo en Dios. Y mucha gente va a decir, ¿qué es un orgasmo en Dios? Bueno, Santa Teresa de Ávila vivió los éxtasis, los grandes éxtasis, que es esa unión mística con el Señor. Se puede. O sea, se escucha como muy raro eso. Perdón, pero se escucha muy raro. Se escucha súper raro, que yo sé que mucha gente va a decir que estás. Pero es porque no leemos, porque uno va a la vida de San Juan de la Cruz y uno empieza a leer todos los escritos y todas esas cosas ya existían desde antes, porque todo lo creó Dios. O sea, y eso fue lo que me pasó a mí. Sí, volviendo un poquito al punto, porque si no entro a una teología profunda, para eso vayan a manual para enamorarse y pueden ver paso por paso cada video. Eso fue lo que me pasó. Yo empecé a hacer cosas distintas y empecé a sentir algo totalmente distinto. O sea, como esa paz, pero no esa paz de que, ay, a mí me está yendo ahora mejor en la vida, me volví católica porque nosotros vamos a la iglesia. No, mira, a mí me dejaron del trabajo, me dejó el novio, me quedé sin amigo. Pero por dentro empezó a cambiar mi pensamiento y como empezó a cambiar mi pensamiento, empezó a cambiar mi corazón. Y como empieza a cambiar mi corazón, mis acciones. Y ahí me empecé a sentir mejor. Y yo decir, ¿sabes qué? Amén. Hay algo más. Y ahora ya entiendo por qué el Señor y por qué esa insistencia a veces de tanto ven a la iglesia. Porque cuando uno lo vive, uno quiere salir corriendo y contárselos a todo el mundo. Y ahí es donde crea Manuel. A ver, yo sí creo que uno puede sentir realmente esa conexión a Dios, lo que te estaba diciendo, cuando crees realmente y cuando te acercas. Sin embargo, fíjate, parte de mi conflicto con la fe cuando fallece Ismael es porque yo sentía y sabía que nosotros nos portábamos bien. Seguíamos, por supuesto, no solamente los mandamientos. El tema de los pecados pues era impensable. Éramos seres humanos buenos que además buscábamos ayudar a otras personas cuando podíamos. Cuidábamos a nuestros hijos, a nuestra familia, en general. Y de repente pasa esto y yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué? Se sentía como un castigo. Y esa es la realidad. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué me castigas? En aquel momento se sentía como un castigo hasta que lo consienticé y lo llevé objetivamente a ¿por qué me va a castigar? Sencillamente esto era algo que nos tocaba vivir. Pues Ismael, lamentablemente, este era el tiempo que tenía que estar aquí entre nosotros y se lo llevó. Pero eso llevó un tiempo. Nunca, a ver, nunca me negué y sí hacía esos pasos de, a pesar de que tenía ese conflicto con la fe, yo oraba con mis hijos y mi hijo también, por cierto, Andrés tuvo ese conflicto con la fe. Buscaba ese acercamiento porque necesitaba de alguna manera que Dios nos protegiera y protegiera a mis hijos porque sabía que había un dolor peor todavía. Pero, ¿qué le dices a esas personas que a pesar de actuar, o al menos piensan que pueden estar actuando correctamente, siguiendo los mandamientos, sin pecar, igual lamentablemente son golpeados una y otra vez por la vida? Bueno, yo tengo que empezar, y quizá a mucha gente no le gustará esto, que nadie es bueno solo Dios. Me explico, o sea, nosotros pensamos que porque no matamos a nadie somos demasiado buenos, pero muchas veces el pecado es las cosas de omisión que dejamos de hacer. Por ejemplo, es uno de los pecados más grandes que hay. Pero, para no entrar... Amor, y en teoría no es amor, y en teoría, dependiendo, o por lo menos quiero pensar, yo sí creo que los buenos somos más en este mundo que está lleno de tanta locura. Totalmente. Pero cuando obras bien, en teoría, debería tener una vida más de paz y más tranquilidad. Tú lo estás haciendo. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando entendemos, y vuelvo aquí porque ese es mi mensaje, bueno, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios, que hay otra vida. Esta vida tiene una fecha de caucidad. Totalmente. Y yo también perdí a mi papá, a mi primo, al novio, a mi amigo y a mi mejor amigo en menos de 12 meses. Y uno entiende, ¿sabes qué, señor? Claro que duele. Obviamente uno entra en ese conflicto. Jesús lloró por Lázaro. Imagínese. O sea, Jesús entró en esa cosa, pero al final entendemos que más bien el porqué yo lo cambiaría en un paraqué. No, claro. No llega un momento donde lo haces. Pero es difícil. Es un paraqué, pero claro, es un proceso porque uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Por eso es que la importancia de en verdad comprender ese enamorarnos de Dios, y eso no quiere decir que nos va a quitar y que vamos a ser felices, porque es que la felicidad en Dios no es un estado de ánimo. Y queremos, si yo tengo la casa bien y estoy bien, entonces tengo que estar feliz. No. No, la felicidad esa vez es que soy hijo amado de Dios y que después de otra vida hay una vida eterna que yo le llamo el eterno colágeno, el eterno colágeno. Y esa es la felicidad, saber que Dios me ama, que soy hijo amado de Dios y que nunca estoy sola y saber que hay otra vida después. Que yo voy a llorar, sí, lloré cuando se murió mi papá, sí, lloré cuando mi primo se cayó de un piso 25 y se mató, lloré demasiado. Pero más allá de cuestionar, claro, entra la lloradera, sino de saber, Señor. Y cuestionas, cuestionas. Yo por lo menos cuestioné muchísimo. Ojo, depende, yo admiro a las personas de verdad. Yo en aquel momento lo pensaba y veía a las personas que habían perdido seres queridos y se refugiaban en la fe. Yo admiraba eso y decía, ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Ahí voy, me está costando, pero hoy voy Dios y le pedí perdón a Dios, por supuesto, también por haber cuestionado y por haber estado en esa dualidad por momentos. Pero es normal y por eso yo creo que... Ahí es cuando aprender a aceptar lo que es la divina voluntad de Dios. El otro día está leyendo un libro de la madre Teresa de Calcuta y está la madre Teresa y le llegan unas monjas del convento y le dicen, madre Teresa, tenemos un problema, nos acaba de pasar un conflicto, X, Y, Z. Y ella dice, problema, problema. Yo lo que veo aquí es un regalo, pero madre, usted está loca, nos van a multar. Ella le dice, si está sucediendo es porque Dios nos los envía. Y eso es un regalo, aceptar la divina voluntad de Dios. Hay cosas que nos encantan y hay cosas que no, como en la vida. Pero cuando uno acepta, aunque uno llora, esto no está quitando el dolor, esto no es un nivel de masoquismo. No, 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 yo no estoy diciendo, pero cuando uno acepta, pero para aceptar y llegar a eso, hay que ir a misa, hay que nutrirse de Dios, porque es la única forma, por nuestros propios medios, llegar a esa conclusión o a ese estado que el Señor quiere, no podemos, es el que nos tiene que llevar. No, y de acuerdo, a ver, cuando tienes ese amor y tienes esa fe, yo sí creo que hay que creer en algo. Hay personas, y esto lo he conversado con personas que son ateas, yo sí creo que uno, en la vida, uno tiene que creer en algo, no puedes pensar, o tan ególatra, que puedes pensar que solamente eres tú en la vida y te creaste de la forma que tú quieras pensar, como te creaste, sin un Dios o sin alguien que yo creo en Dios, te lo comentaba. Pero he pasado por momentos muy difíciles que me hicieron cuestionarlo. Y ojo, quizás de alguna manera, porque fíjate que lo que yo hice fue emplear era una frase de Jesús, en teoría, en la cruz, donde también cuestionó y se sintió abandonado. Entonces es normal que no se pueda sentir abandonado. Pero gracias a Dios yo pude lograr, no solamente esa conexión otra vez con Dios, lo que te comentaba anteriormente, le pedí perdón por este conflicto que tuve con la fe, pero no fui de las que quizás fue a la iglesia, aunque sí por momentos sentí esa necesidad de ir. El punto está en que muchas veces yo creo que el que se pueda seguir creyendo en Dios depende también del que tenga el don de la palabra y que te ayude a reflexionar, a pensar y quizás a buscar esa ayuda en algo más allá, que es Dios. Y yo creo que cada quien tiene su momento. El Señor está constantemente hablándonos, ¿no? Hay veces que uno dice, pero es que Dios no me habla, Dios no me habla, es que Dios no nos va a hablar como... No, si no lo escuchas, si no te importa escuchar, no. Al menos que seamos Santa Faustina, que se nos amaneca y nos hable así, pero siempre nos está hablando, o sea, respiramos, estamos respirando. Si él hoy dice, ¿sabes qué? Vamos a apagar el oxígeno, nadie respira, todos nos morimos. Y siempre nos está hablando... La verdad es que manda señales. Y la realidad es que manda señales, uno las ve, uno las ve. Yo siempre le digo a la gente, yo le decía, cuando era pequeña, yo decía, señor, yo quiero escribir una historia, yo quiero escribir una historia. Y cuando pasa eso, yo tengo 26 años que voy al retiro de Maús, 25, 26. Ahorita escribí el manual para enamorarse, todo empieza como un libro. ¿A qué voy con esto? Que quizás viene después, quizás ese cuestionamiento es parte que el Señor te quiere, porque en verdad, fe pura es puro fanatismo. O sea, necesitamos razón y fe. La ciencia nos ayuda a incluso descubrir más cosas de fe, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su momento. Obviamente la gente dice, no, el otro día estaba hablando con alguien, es que si yo no veo, yo le digo, bueno, es que ahí viene la fe. O sea, el Señor nos da la ciencia, o sea, nos da el entendimiento para nosotros llegar a un conocimiento y acercarnos. Y ya ahí lo que opera es la fe. Pero yo digo que cada quien tiene su momento, todos en algún punto sí, necesitamos creer en algo que nos trasciende, en algo superior. Tristemente hay personas que asesinan en nombre de Dios y eso es cuestionable, bueno, a mi parecer, desde todo punto de vista. Pero fíjate, por ejemplo, con respecto a seguir de alguna manera llevando el mensaje de Dios, la palabra del Señor, la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia para realmente, no solamente mantenerse, sino tener mayor credibilidad, recuperar la credibilidad que perdieron lamentablemente por sus malas acciones? Bueno, yo creo que primero que nada, esa sería una pregunta para el Papa Francisco, ¿no? No, pero puedes opinar, puedes tener, yo pensaría también, yo te puedo dar mi opinión. Yo, más allá de opiniones, yo digo que solo Dios es el único juez. Ser obedientes, ser obedientes. Yo aprendí que el principio de la santidad es la obediencia, un soldado, si obedece, no se equivoca, ¿no? Pero un soldado de Dios, y perdón, porque yo te escuché decir eso en algún momento y lamentablemente hay soldados que han matado por órdenes de sus superiores y se amparan en que porque estaba siguiendo órdenes. Entonces, en este caso, es importantísimo pensar que es por Dios. Y lo que estábamos hablando, lo que acabo de decir en este instante, hay personas que matan en nombre de Dios. Totalmente, totalmente. Pero a lo que iba es que, por ejemplo, hay que obedecer. ¿En qué sentido? O sea, obviamente el Señor nos decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, es decir, tú haz lo que diga el Papa Francisco. O sea, todas las cosas que, pues, los dogmas que ha sacado, las exhortaciones, perdón, no los dogmas, las exhortaciones que ha sacado. O sea, yo soy fiel de que tengo que obedecer. Hay cosas que a veces quizás, ah, no te gusta, no te resuene, pero yo soy obediente. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, cuando yo leo la vida de los santos y yo leo el principio de la santidad, es ser obediente, ojo, a los mandamientos del Señor. Si algo se sale de ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con estos curas que no son obedientes? Que han pecado y gravemente pecado cuando atentan contra estos niños o estos menores de edad. ¿Qué pasa con eso? Porque entonces no son soldados que están siguiendo la orden. Pero algo muy bonito, o bueno, no sé si bonito o no, por eso nosotros vamos a hacer, cuando uno se muere tiene ese juicio personal. O sea, la gente se encarga aquí de juzgar, de criticar. Todos somos seres humanos. O sea, obviamente eso es una barbaridad, ¿no? Tanto los curas como, el otro día estaba investigando, y la tasa más grande de todas estas violaciones son de hombres casados, ni siquiera de sacerdotes. Cuando uno se va y lo pueden googlear. Pero es que la diferencia, Irán, y disculpa, es que el sacerdote se supone que está para ayudarte, para protegerte, para cuidarte, para guiarte. No es un hombre casado X, que puede ser un loco, y es un loco, porque si es un pedófilo o viola o todo esto, el sacerdote, tú confías en el sacerdote. Totalmente, pero como dice, como dice y siempre, como te digo, hablando aquí de la Biblia, lo dice, el humo de Satanás se meterá en mi iglesia. O sea, Benedicto XVI, que falleció el 31 de diciembre del 2022, nos dijo, O sea, la iglesia va a volver a lo que era antes, a esa reducción, porque el mal se infiltra, claro. Y ahí es donde va a volver a esos 12, va a volver a esto, a ese grupo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, o sea, yo estoy, mucha gente siempre tiene una buena intención, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha buena intención de hacer esto, pero por necesidad, o por X, o por Y, y en este caso, hablando de la iglesia, si uno no ora, todo se cae, la tentación. Y obviamente, como dice el Señor, ataquéis al pastor y vas a herir a todas las ovejas. Y ese es el éxito de Satanás. Totalmente, pero por eso es lo increíble, imagínate, si le puede afectar a ese nivel, que puede esperar para el resto del mundo. Y son las personas que uno tiene que seguir. De hecho, el Papa Francisco sí amplió lo que es la jurisdicción o la justicia del Vaticano, donde es donde juzgan, pues, a todos estos sacerdotes, que no son juzgados por la justicia civil, sino por ellos mismos. Entonces, amplió la cantidad de personas que está encargada de eso, porque lamentablemente son muchas las denuncias, son muchos los casos, son muchas las acusaciones y tristemente es probadas. Es que va a ser muchísimo, porque, ¿en qué sentido lo digo? Yo siempre estamos en una batalla espiritual. Esto es una batalla espiritual. El mal no quiere que te acerques a Dios y va a usar todos los medios. O sea, si yo, por ejemplo, que llevo una página de manual para enamorarse, que estoy intentando hacer nada porque, o sea, lo que el Señor nos ha dado es tanto y uno está intentando... No, pero estás haciendo mucho. Pero si uno no reza el rosario diario, si uno no se confiesa una vez a la semana, si uno no usa esas herramientas, se cae. Uno cae, cae totalmente. Y yo creo que más allá de juzgar, yo escogería por... No, yo no estoy poniéndome acá, como te digo, la periodista que estuve por 10 años. Pero la realidad es que yo personalmente, María Alejandra Requena cree, que si hay una justicia real con estas personas que no solamente han sido pecadoras, sino que son delincuentes, que han hecho tanto daño a inocentes, si hay una justicia real, si comienza por allí, las personas quizás que cuestionan tanto dirán, oh, mira, ¿sabes qué? Están haciendo lo que tienen que hacer para limpiar la iglesia. Pero la fe va mucho más allá del enamoramiento que Dios. Si estamos esperando que ocurra algo así... El ejemplo entra por casa. Yo trato de poner con ejemplo, con lo que hago, en acciones, lo que quiero que mis hijos aprendan y lo que predico con la palabra. Entonces, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo sí creo, y de verdad, yo siento ese amor de Dios y lo agradezco todos los días de mi vida. Porque además, después de un golpe tan duro, y sentir a Dios y tener señales de Dios, que yo no las quería ver, pero ahí estaban, Dios diciéndome aquí estoy, no te he abandonado, y fue muy bonito, y es muy bonito. Y lo sigo agradeciendo y me da de todo, así como las bendiciones que he recibido, las oraciones de muchas personas, en los momentos más difíciles de mi vida, y recientemente con algo que pasó con mi papá. Está ahí Dios. Pero yo no creo, y sinceramente me molesta, que los que deberían llevar la palabra de Dios, los que deberían ser el ejemplo, no lo están haciendo. Y hay otros que los protegen, lamentablemente. Totalmente. Es que seguir a Dios, como yo digo, es un deporte altamente peligroso. Cuesta. Vamos a encontrar cosas, pero por eso la fe tiene que ir más allá. Si yo contara la cantidad de cosas que a mí me ha pasado, y que he visto, y que estoy adentro, y que trabajé el año pasado en la Jornada Mundial de la Juventud, cerca del Papa Francisco, pero eso no limita mi fe. Porque va más allá, y yo voy a la iglesia para nutrirme, y lo que hago es, en vez de oro por ellos, Señor, ¿sabes qué? Te ofrezco un ayuno por estos sacerdotes. Doblego, o sea, no voy a caer, como me dijo una vez el Padre Osvaldo, no le bailes al enemigo, no caigas en eso. Ellos hicieron, ellos tendrán su juicio, y va a ser mucho más grande, porque son sacerdotes, al que mucho se le dio, se le va a exigir más, y cuando ellos lleguen allá, en ese juicio final, ahí yo sí no quiero ver. Yo creo que todo el que haya obrado mal va a tener su juicio final. Totalmente, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo no sé cuánto tiempo nos quede, pero sí lo quería dejar, cuando yo digo que hay conversiones dentro de la conversión, y algo que lo necesito compartir, que yo dije, Señor, yo creo, y fue cuando yo aún más me metí de lleno, el año pasado, en el 2023, en febrero, tuve la oportunidad de estar haciendo un retiro en la cárcel de máxima prisión con mujeres de cadena perpetua de mi edad, de mi edad. Un retiro de Magus. Un retiro de Magus, lo llevamos a la cárcel aquí en Miami. Habían todo tipo de mujeres con todo tipo de casos, y mira, nosotros nos preparamos mucho tiempo antes, y yo temblaba, yo temblaba, o sea, Señor, ¿qué le puedo decir? O sea, ¿qué puedo? O sea, yo no sé qué decir, estaba asustada, porque yo decía, esta gente, ok, cometió un error. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos estado a punto de cometer un error? Millones de veces. Bueno, depende, si está ahí por asesinar, eso es un error bien grave y es pecado. Pero mira, es pecado, pero mira el pecado de esta persona. Encontró a su hija que la estaban violando. Claro. ¿Qué pasaría si en ese momento, y hay muchos que están ahí, que, o sea, cómplices, o sea, unas cosas, pero bueno, para no entrar en ese detalle de lo que cada quien le pasó. Del por qué está ahí, exacto. Sino el por qué yo decía, ¿qué hago, Señor? Y ahí es cuando me di cuenta de que todas estas teorías, que si la nueva era, que si el ojito, que si aquellas cosas, todas estas cosas, que si yo creo en el budismo, que si yo creo en esto, en todas estas cosas, se caen, Señor. Se caen de tu propio peso cuando tú estás al frente de alguien, independientemente, que sabes qué más, nunca va a salir de ahí. ¿Qué le vas a decir? Toma el ojito, vete a leer la carta. No, todo eso de estas cosas se caen por su propio peso, porque lo único que tú le puedes compartir a una persona que nunca va a salir es darle la esperanza que hay una vida después de la muerte. Y que depende del juicio final de dónde va a ir. Porque esa es la verdad también. Yo creo que el purgatorio... Por eso creo que hay que portarse bien y arrepentirse de sus pecados. Pero yo creo que ese purgatorio, yo creo que esa persona, que lo que más le puede doler a alguien es que te quiten tu libertad. Y yo creo que esas mujeres que entraron a los 30, y imagínate que vivían, no sé, por lo menos había una que ya 80, o sea, ya pagó su purgatorio en la tierra. Yo le dije, flaca, ¿sabes qué? O sea, yo no soy Dios, ni mucho menos, ni Zen, y estoy muy lejos de la santidad. Pero te digo que, Chama, o sea, tú estás pagando más purgatorio que aquí porque todo lo que tú has sufrido... Y esa es la justicia civil. Esa es la tierra, como quien dice. Todos somos hijos de Dios. Todos somos amor. O creo que podemos ser amor definitivamente, y más cuando crees en Dios, en Jesús. El Vaticano recientemente anunció que va a bendecir la unión irregular, así la llama, de las personas del mismo sexo. Sin embargo, aclaró al comienzo de 2024 que no necesariamente quiere decir que lo apruebe, que le dé el aval, que avale esta relación. ¿Cómo ves el tema de la iglesia y lo que está pasando y sobre todo con los homosexuales? Primero que nada, yo digo que yo no soy quien para cambiar una coma. Hay que seguir lo que está, lo que Jesús vino a traer. Lo que está en la Biblia, hay que seguir eso. O sea, cuando la gente dice, no, es que la iglesia se tiene que modernizar. No, porque estaríamos cambiando a lo que Jesús dijo. Nos podemos modernizar en tener podcast, en ponerle un equipo de sonido a la iglesia, en todo eso. Y con respecto a lo que acabas de decir, lo que pasa es que los medios son los medios. Uno que trabaja en esto sabe. Cuando uno se lee el documento al pie de la letra, el Papa lo que dijo fue que la bendición no se le puede negar a nadie. O sea, uno va y la bendición no se puede negar. El Papa no ha dicho, porque yo leí todo. No, no, por eso lo dijeron recientemente. O sea, el Papa nunca ha dicho, mira, se va a bendecir. No, no, no. Se puede bendecir a la persona que tenga ese tipo. Claro, no se bendice la unión. No, no, no. Eso en ningún momento se dijo así. No se bendice la unión a ese tipo de inclinación sexual. Y yo lo que siempre le digo a la gente, este, mira, Dios creó al mundo. O sea, yo no soy quien para cambiar. Y a los seres humanos, a nosotros. Exacto. Y sabe, y Él nos creó a nosotros. Y entonces, eso es lo que está. O sea, no... Pero si nos ama igual a todos, a todos por igual. Jesús nos ama, pero nos ama el pecado. O sea, cuando Él nos dice, y ojo, y el pecado que estoy diciendo yo aquí. O sea, si yo miento, si yo cometo una infidelidad, Jesús nos ama, pero el pecado nos aleja de esa gracia de Dios. Pero ¿y ser homosexual es pecado? Ser homosexual no es pecado. La práctica sería un pecado, porque es como yo, por ejemplo, que yo soy una persona laica, no soy monja, no estoy casada, y yo tengo relaciones sexuales, es un pecado. Pero hay que entender... Pero si se casan, porque están los que se casan. Claro, por la iglesia, por el matrimonio. Es que, ante los ojos de Dios, es el matrimonio eclesiástico. Ay, hay tanto que quiero hablar contigo. Hay tanto, hay tanto. Porque sabes que, por ejemplo, la iglesia, y volviendo a ese tema, yo me casé recientemente con... Pues mi segundo matrimonio fue con Luciano, yo mi primer esposo fue a través de la iglesia también, por supuesto. Y fue hasta que la muerte no se paró, y todo esto. Dudé un montón, y la culpa, que es otro tema de la iglesia, Dios mío, que no nos va a dar tiempo de hablar. Bueno, la culpa no es de la iglesia, sino del demonio. Bueno, pero fíjate, pero es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Que eso es parte de lo que se reza. No, pero en eso la culpa es ese arrepentimiento que uno tiene, porque la culpa no viene de Dios. La culpa es el susurro del mal que te dice, no, es que tú eres un... Para que uno no diga, bueno, si ya siempre voy a caer, ¿para qué me voy a acercar? Y el Señor de la iglesia está diciendo, acércate. Primero, enamórate de mí. Primero, conóceme. Mucho más allá de entrar en que si la iglesia en que sí es castigada... No, pero fíjate que está lo de la culpa. Y lo de la iglesia, ¿qué te voy a decir? Y disculpa rapidito. Exacto. Pero lo complican más. Y yo recuerdo que lo hablé con una muy querida amiga mía. Entonces, son detalles que uno dice, mira, hay tonterías que se pueden hacer para acercar más a las personas. Mira, por eso, como le dijeron una vez, vuelvo a la madre Teresa, que me encanta sus ejemplos, cuando se le acercó a este gran periodista, y le dijo, pero madre, los hijos en África, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, es que te ha creado a ti, ¿para qué resuelvas? Para que ayudes. Para que ayudes. Por eso yo te invito, que si tú estás viendo esto, estás escuchando, a veces nos quejamos en que esto no hay, que esto no puede, pero ¿qué estoy haciendo yo? Porque todos somos iglesia. La iglesia es la comunidad. Somos todos, somos cuerpo de Cristo en la cabeza. ¿Cómo cambió eso? Eso yo te digo, fue complicado, porque ¿cómo cambiaba yo eso para ponerme casada por la iglesia? Pero, 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 poco a poco. Ay, madre, Dios mío, ¿qué es esto? Pero se puede, se puede porque yo, yo soy testimonio, de verdad que muchas cosas se pueden, no es así, queremos todas las cosas fáciles y a veces, imagínate. No, no es fácil, es que está más complicado que antes cuando me casé. Por eso, por eso, es que la, 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 por eso necesitamos más gente que, que se sienta hija amada de Dios. Yo creo que al final lo que uno tiene que saber es que somos hijos amados de Dios, pero para sentirlo hay que acercarnos. Y se puede sentir. Hay tanta cosa y, 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 y quitarnos un poquito los prejuicios. Y sí, en la iglesia no vamos a encontrar gente mala, porque es el hospital de pecadores. Yo le digo, una amiga me dijo, mira, este, tú sigues a veces haciendo la misma cosa. Y yo le dije, imagínate si no fuera, imagínate si no fuera. No, no, y es bonito, ojo, te felicito por el, porque estás llevando la palabra de Dios, porque estás, en realidad lo que estás regalando a, a todos los, a todo tu público que te sigue por Emanuel para enamorarse, no solamente en el podcast, sino también en tu Instagram, es ese amor por Dios, es acercarnos a todos, me incluyo, cada día más a Dios y saber, entender, darte cuenta que está ahí, aunque muchas veces pienses que no. Así mismo es, hay, hay, hay que acercarse. Entonces, él es el, el, el mejor de los amigos. Yo digo que él no tiene miedo de, de llegar a esos lugares que un amigo quizás, ay, no me cuentes o se cansa de que uno se lo cuente. No, uno puede seguir hablando, hablando, hablando lo mismo siempre. Mira, yo siempre digo, yo siempre, yo siempre digo que con el Señor, yo descubrí desnudar mi alma, muchas veces es más fácil desnudar el cuerpo, pero desnudar el alma es más difícil. Muy poco, y ante el Señor uno le cuenta todo, le cuenta todo, y empieza, créeme, o sea, ocurre. Y ya me dijiste que era, porque yo te iba a preguntar, qué es la felicidad para ti, pero ya me lo dijiste, es el amor por Dios. El amor de saber de que soy amado. Totalmente. Y que hay una vida después de esto, o sea, cuando a mí, mira, en las palabras del Evangelio, el Señor dice en la última cena, que es donde instuye el sacramento de la Eucaristía, él después también agarra esa copa de vino, el cáliz, y dice, bueno, después yo no voy a volver a beber del fruto de la vid hasta que llegue a la casa de mi padre. ¿Y qué es el fruto de la vid? El vino. Es decir que en el cielo hay vino. Y Alejandro, qué maravilla, allá nos tomaremos un vino. Tal cual, tal cual. Ay, gracias, sé que, mira, es que hay, tanto, Dios mío, sé que crees en la resurrección, por supuesto, igual que todos los que, pues, creen en Jesús, en Dios, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, porque lamentablemente se nos termina el tiempo y nos me van a querer matar aquí en el estudio. Pero gracias, gracias, gracias por esta conversación. Amena tratar de ser objetivo en algo que tiene que ver mucho con emociones, con el sentimiento y con la entrega. A veces es complicado, pero se trata, se trata de hacer, y de verdad, gracias por ese trabajo que haces día a día. Adiós. Felicitaciones porque sabemos que no es fácil. Gloria a Dios, no es fácil, pero bueno, como ya saben, estamos llamados a ser santo para tomar vino en el cielo. Pues ya veremos Santa Irán. Y Santa María Alejandra. Y todo, y todos santos. Todos estamos llamados. Bueno, aportarse bien, aportarse bien, yo creo que es algo fundamental, ser agradecido. Es importantísimo también ser parte de ese camino a la felicidad de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Este espacio llega a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroja. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Flames.